bueno señores ahorita ya estamos saliendo del parque de chapultenango para ir hacia el volcán ya estamos listos con nuestras motos aquí está el amigo bernardo con su esposa y vamos a viajar hacia el volcán este va a ser un bonito recuerdo para nuestro pequeño viaje que estamos haciendo aquí en el pueblo de chapultenango gracias amigos vamos a continuar con nuestro viaje vamos a ingresar a las veredas que nos va a guiar para llegar al volcán chichonal nuestro amigo el día se llama rogelio es el que nos va a orientar de cómo llegar hasta el volcán así es mis amigos estamos dejando aquí a las cabañas donde nos tomaron nuestros datos nos registramos y este vamos a avanzar poco a poco aquí nuestro amigo el día nos ofreció noblemente algunos impermeables porque como se dan cuenta está lloviznando un poquito llegamos en un día donde este este la lluvia y su presencia pero vamos con toda actitud vamos aquí caminando con nuestro amigo bernardo su esposa héctor y aquí más adelante va también el firulais que siempre está presente en todas partes nuestro amigo al día rogelia saluda pues aquí andamos ahorita vamos a ir avanzando poco a poco es que hasta vaya derrumbando más difícil para llegar al volcán ahorita estamos aquí en el pino de la esperanza porque se le llama pino de la esperanza porque aquí ya estamos cerca para llegar al cráter estamos a escasos 300 metros según lo que nos dice nuestro guía aún seguimos completos nadie se rajó en el cabrón aquí está héctor saluda héctor aquí está nuestro amigo bernardo con su esposa todos al 100 no estamos nada cansada si estamos cansados muy cansados la verdad pero este todavía seguimos con actitud pues ya recorremos una distancia larga venimos rodeando las montañas los ríos todo el valle hemos pasado allá por los lugares más este peligrosos más difíciles aquí según el guía vamos a subir otro poquito más pero ya va a ser un poquito más suave el camino más este ligero entonces ya en unos escasos 25 minutos llegamos al cráter y este vamos a tratar de llegar con toda actitud para que este podamos disfrutar este pequeño paso son las 2 de la tarde con 8 minutos estamos llegando en el cráter del volcán chichonal como se dan cuenta aquí es un vacío pero enorme estamos hablando de más o menos de 135 metros de profundidad es lo que nos comenta nuestro guía vamos a recorrer las orillas puesto que en este momento como llovió anoche no es posible descender hasta allá abajo nosotros nos vamos a quedar con las ganas porque esto es este peligroso vean lo de esta parte es una altura más o menos de 135 metros nos comentan y en algunas zonas en las paredes son completamente verticales si entonces lo que vamos a hacer en este momento vamos a recorrer las orillas una parte nada más también porque este es enorme es enorme la el diámetro del cráter aquí seguimos con los amigos con los que nos acompañan donde se quedaron hasta allá bueno aquí nuestro amigo el guía nos va a platicar un poquito este el porqué ya no es posible descender hasta allá abajo donde está la laguna hirviente donde en muchas fotografías y videos anteriores se podía bajar descender bañarse por ahí y ya en este año nos comenta que se ha prohibido este descender hasta allá abajo por diversas situaciones amigo rogelio este que nos comentas este sobre el descenso el porqué se ha prohibido bajar hasta allá abajo fue más que nada el descenso es por las ocasiones que hemos tenido accidentes acá abajo por las simples razones ahorita pues es por la naturaleza que nos ha afectado demasiado con demasiados derrumbes y aquí al lado podemos si nos hace un poco difícil hacer el descenso de hecho hace ya aproximadamente un año que la cual nadie puede hacer el descenso por seguridad de protección civil en la cual nosotros tampoco lo podemos hacer y ninguna otra persona más que la única es que eso nos que viene a hacer un estudio de suelo tanto de agua estando aquí a fondo exacto muy bien vamos a continuar con el recorrido a ver que podemos rescatar de este lugar pues la verdad es es tan enorme es tan magnífico tan imponente en verdad este nos platicaba los pobladores de esta comunidad de este pueblo que cuando hizo erupción pues hubo mucha gente afectada daños materiales y daños este mortales pues porque hubo mucha gente que quedó sepultada que no pudieron escapar cuando hizo erupción en esta parte es donde se podía descender pues para poder ver la parte de allá abajo como se dan cuenta es una vereda muy peligrosa un sendero muy peligroso pues este ojalá en otro momento tengamos la oportunidad de descender pero en esta ocasión no va a ser posible igual el panorama que estamos mostrando aquí pues es prácticamente de neblina no se alcanza a ver hasta allá abajo si pero de todas maneras vamos a hacer este esta placa son cuatro placas que tenemos aquí alrededor que significan estas placas estas placas son prácticamente de los vulcanólogos para orientar el terreno son cuatro puntos de esto la cual tenemos alrededor del cráter ajá pero ellos son su orientación para ver si el terreno baja o sube si son los puntos geográficos que ellos manejan prácticamente si este una preguntita aquí nos comentaron también de que el volcán cada año crece es cierto eso simplemente no se crece sino que el terreno es como que se va ampliando es más que nada la parte de abajo o alrededor es alrededor son donde prácticamente va subiendo digamos que en este caso que hubo muchos derrumbes a las paredes eso se hace que sea un poco más amplio así sí 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 pero en sí no es que crece sino que va acomodándose en pocas palabras muy bien la última erupción que es este volcán este tiene algún dato sobre la fecha el lugar de hecho la última erupción fue del 82 que se manejaron tres erupciones lo que fue el 28 de marzo el 3 de abril y el 5 de abril sí son las últimas erupciones que se dieron en aquel entonces exactamente y ahorita pues hemos recorrido a 40 años de la cual pasó todo ese suceso más que nada sí muy bien vamos a continuar con el recorrido no sé si podemos seguir caminando por acá muy bien van a va a subir sol como fue aún y no puedo mirar oscuro más en su casa oscuro y qué es lo que hacían para conseguir este alimento a los animales como el ganado el que no sabe los otros pero nosotros tenemos maíz ajá ay ni pobre pollo no lo tiraron maíz como es miedo que dice que va a venir otro juego ah sí va a venir otro juego mi marido dice vámonos ese no lleva paseo es bravo vámonos que aquí va a morir todo mi hijo porque va a venir otro juego pero hay veces mi hermano que le dice mi hermano no movió en su casa ah no se movió en su casa pero no porque viene aquí dice que hay presencia en la ciudad que hay masica hay cosas que hay que lo carga ajá mi hermano no lo dijo pero como agua lo echaron este este esta arena ah sí sí pero lleno de arena que grande ni no aparece donde esta agua solamente lo para que lo lo busca con pala con coba exacto sí así nada más pero menos no hay agua o sea que contaminó todo el agua de así de las tierras y apesta como azufre apesta sí y así así sucede mi madre pero cuantos días más o menos pasó para que se volviera a hacer bebible el agua pues no sé cómo lo hizo después pero mi hermano no huyó dice que chiquitito su agua lo echaron lámina antes dice y después lo compone su agua lo buscaron dice no mi hermano no murió ni no murió nada mi hermano sí tiene como pero su casa era de lámina también era de lámina pero y no atravesó la roca sí acabó dice acabó pero lo buscó no sé qué cosa lo compone su casa pero no vino lluvia gracias a dios ajá vino cuando tres cuatro meses pero nosotros fuimos porque dice que va a venir otro juego no vino ya no vino ya no así para que muere todo sí porque viene otro juego pero gracias o sea solo una vez hizo erupción una vez una vez una vez llegó pero poquito y él dice toda persona ya pasó después viene que zumba fue cuando viene como rayo pero eso tardó verdad como rayo sí una noche pero sonaba como rayo dios mío dice que salían muchos animales muchos este meramente como hombre como un hombre negro dice pero yo no lo mire nada nosotros no lo mire no lo vieron no lo vieron pero dice que algunos en río que viene su huella que fue no lo vieron no lo vieron pero chula pasó fuego de su padre preocupa uno quien lo quiere dejar su casa quedó mi maíz quedó mi mazorca quedó mi mazorca